Música Hola, me llamo Macarena Pardo, soy de Chile, vengo de la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Santander me ha parecido una universidad muy bonita, con mucha vegetación, algo que en mi país no se ve, el clima es fabuloso, ya que en Chile es 15 grados como máximo y acá podemos andar en short, podemos salir en la calle, la gente es muy amable y encuentro muy destacable que aprecien a sus culturas indígenas, ya que en mi país eso no sucede. Hasta el momento he cumplido todas mis expectativas y más, ya que lo he pasado muy bien, llevo tres días. Música